La vida es más bella que hoy estás conmigo El cielo brilla y todo tiene sentido Siento que me miras de verdad Siento una luz en la oscuridad Y me enamoro Siento que eres mi mayor tesoro Si tú eres para mí y yo soy para ti Así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir Una noche llena de amor Si tú eres para mí y yo soy para ti Así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir Una noche llena de amor Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Tu risa es mi risa Tus besos son mis besos Y sin tu mirada me siento preso Siento que eres tú Siento que soy yo Siento que el mundo gira para los dos Y me enamoro Y siento que eres mi mayor tesoro Si tú eres para mí y yo soy para ti Así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir Una noche llena de amor Si tú eres para mí y yo soy para ti Así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Oh, 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 oh Una noche llena de amor Si tú eres para mí y yo soy para ti, así lo quiso Dios Vamos a bailar y a sentir una noche llena de amor Noche de amor, noche de amor, bailamos juntos tú y yo No, 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 no